Mi nombre es Oscar Cabral, hace 14 años que estamos viviendo en San Luis y compramos acá en un loteo que hizo la familia Rubiani, en el Pasaje Roneo. Que para que tengan una idea, es la avenida Cegado, hay 500 del lado norte y del lado sur también es Pasaje Roneo. Y ahora están haciendo cloacas después de años y tenemos la promesa de que van a hacer el asfalto el mes que viene. Sí, acá si bien la mayoría no hemos tenido problema con el tema de los pozos ciegos porque acá hay una zona de mucha arena, es un adelanto para toda la gente que ha venido a vivir acá. Siempre, siempre, siempre hablamos con los vecinos, tenemos un grupo donde cuidamos el tema de seguridad entre todos y como todos fuimos edificando de a poco, acá todos nos conocemos. Vino la municipalidad, no sé, sí teníamos presentaciones por la reparación de la calle que se hace un barrial cuando se va acumulando el auto. Sí, 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 vino gente de la municipalidad, vino el ingeniero Cabrera de la parte de Cerva, la señora, no me acuerdo, Virginia, que vino del centro comunitario acá que está por la calle Escazubi. Así que nos prometieron la obra y la verdad que no la creíamos hasta que vimos que estaban haciéndola.